La palabra el diputado Jorge Daniel Franco. Muchas gracias, Presidente. Creo que muchas de las cosas del tema este que nos convoca principalmente, que es la ley de presupuesto, ya ha sido expresado. Yo me voy a expresar, Presidente, fundamentalmente a un proyecto que hemos presentado y que debo agradecer a mis padres de la comisión de presupuesto por la preferencia con que fue tratado y que creo que es un proyecto de estricta justicia social. En principio, cuando lo hicimos, pensamos en nuestra provincia, la provincia de Misiones, este bloque que integramos los 5 misioneristas y que después nos acompañó el diputado Pastori, pensamos en nuestra provincia, pero después, a raíz de un proyecto que presentó el Senado, también esto vimos que podía ser bueno para las hermanas provincias de Salta, de Jujuy, de Corrientes, de Tucumán, de Catamarca, todas provincias que tienen que ver con pequeños agricultores. Por eso decía que era de estricta justicia social lo que queríamos plantear. El productor al que queremos beneficiar con esta norma impositiva, que no es más ni menos que la simplificación y su posibilidad de tener una formalidad en su mercado de trabajo sin muchos inconvenientes, tiene que ver fundamentalmente con el productor tabacalero, aquel productor de mi provincia y de otras provincias hermanas, que muchas veces es un productor de 2.000 kilos, de 2.500, de 3.000 y de 4.000 y ya estoy exagerando tal vez. Entonces, este productor y el productor cañero que también tiene una circunstancia muy parecida, se encontraban que a la hora de tener una formalización en el mercado impositivo, no estaban al orden del día. Por lo tanto, tenían problemas el día que tenían que ir a hacer su trámite jubilatorio o tenían problemas el día que iban a tener que recuperar los beneficios del FED en caso de los tabacaleros. O a veces tenían bajas de la AFIP injustificada que les traía inconvenientes. Estos pequeños productores necesitaban un tratamiento especial y por eso queríamos nosotros establecer un tributo o, mejor dicho, categorizarlos dentro del régimen simplificado de un monotributo social, si podemos llamarle, porque recordemos que a partir de agosto caía el monotributo, por un decreto cayó el monotributo social y a partir del 1 de enero estos productores quedarían fuera del sistema. Era necesario hacer una reparación y resolver este tema. Íbamos con esto, evitamos la expulsión del mercado de trabajo de estos productores y les facilitamos las tareas. Miren, a estos productores les cuesta mucho a veces ir a un lugar donde hay internet, aunque parezca raro esto que estoy diciendo. Les cuesta mucho a veces porque viven en la colonia, viven en lugares alejados y no tienen una entidad que les resuelva los problemas. Y van a un banco, ese día no lo pueden atender, van a la entidad que le tendría que resolver, no los atiende o no encuentran o cayó el sistema. Y le cuesta mucho a un productor a veces salir de la chacra, dejar su trabajo, dejar su familia y salir a hacer el trámite. Y muchas veces esto le traía inconvenientes porque no podía cobrar otros beneficios. Entonces decidimos presentar este proyecto. Este proyecto implica que en la forma de un monotributo social que llegue hasta un régimen simplificado que llegue hasta el límite máximo de la categoría D para que no queden fuera de los beneficios que le da extra el fondo especial del tabaco y que dicho sea de paso, estamos estudiando y que veamos esto como ejemplo para también hablar alguna vez del fondo especial de la yerba mata que nos va a venir muy bien a los misioneros. Y va a permitir que tengan la posibilidad de estar incluidos en un sistema tributario pero no pagarían el tributo general, pagarían el 50% de lo que tiene que ver con su obra social y pagarían el 50% de lo que vendría a ser el componente previsional. Pero además les va a permitir que puedan seguir cobrando beneficios sociales, una asignación universal, una pensión o una jubilación en tanto y en cuanto no pase determinados límites. ¿Y esto qué significa? Mejora en la economía de estas personas, en la economía doméstica, mejor calidad de vida, mejor posibilidad, ¿sabe qué? Más ganas de quedarse en la chacra y seguir produciendo. Y van a evitar esto, con esto van a evitar eso de a veces tener que poner alguna cuestión informal para poder seguir estando dentro del sistema y no perder beneficios. O que facturan en un hombre de otro, que vender en negro. Formalizamos un mercado, acompañamos al desarrollo del país porque van a tributar, pero van a tributar dentro de lo que puede y va a ser barato y van a estar contenidos en un sistema que es lo más importante. Por eso, Presidente, creo que es importante y es bueno para estos productores, para los cañeros y para los tabacaleros. Es una reivindicación con ellas. Y quiero acompañar un poco lo que decía hoy el diputado Pastori, que creo que lo vamos a tener que resolver en el particular, lo que tiene que ver con los pagos a cuenta. Porque es cierto que se tiene observado de que van a ser estos 12 meses calendarios los que van a permitir tributar, pero nos puede traer como problema esto que si no están tomados a cuenta en tiempo y forma muchas veces, cuando el productor vaya a cobrar un beneficio o vaya a formalizarse, pueda quedar afuera. Creo que es una cosa que tenemos que verla, ya lo planteó el diputado Pastori, nosotros vamos a acompañar, de tal manera de esto darle un redondeo y que sea más efectivo, más eficaz y que realmente le sirva al productor. Vuelvo a insistir, Presidente, agradezco a los pares de la Comisión de Presupuestos, pido a todos los pares que acompañen porque esto es realmente un hecho de estricta justicia social para un sector de la producción argentina que muchas veces está postergado. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.